Esta entrega me parece que primero es fundamental pensarlo en el marco de lo que fue pensada, es una política nacional a la cual nuestro gobernador adhirió a través de convenios provinciales en sus inicios, incluso fue antes de esta cuarentena. Por la pandemia se demoraron un poquito las entregas, por suerte y por indicación del propio gobernador a través del Ministro Danilo Capitani. Hace unos días atrás se llevaron adelante una serie de convenios para que hoy podamos acercarnos localidad por localidad, acercando esta tarjeta con un trabajo en coordinación con los distintos senadores, agradeciendo el apoyo del equipo. Así que bueno, en ese contexto nosotras estamos en un día de alegría para la localidad como para todas las localidades que venimos recorriendo, porque estamos acercando un derecho a las titulares y sobre todo pensando en los niños y niñas, que es donde está orientada esta política alimentaria. ¿Esta tarjeta se puede utilizar para qué? Esta tarjeta, como su nombre lo indica que es alimentar, está destinada pura y exclusivamente para la compra de alimentos. Es una política social y alimentaria que tiene por objetivo mejorar la nutrición de los más pequeños y las más pequeñas, ya que están pensados para niñas y niños menores de 6 años. ¿Cuántas van a entregar aquí en San Carlos aproximadamente? Y aquí en San Carlos son más de 180. Es fundamental este aporte y la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, porque por un lado tenemos lo que es el apoyo a la economía familiar, al fortalecimiento de la nutrición y alimentación de los niños y niñas. Y por otro lado, la reactivación de la economía local. O sea, estas tarjetas pueden ser utilizadas en cualquier comercio local, supermercado, carnicería, verdulería, dietética de la localidad. Ahora, aquellas que cuentan con Postnet, aquellas que se encuentran bancarizadas e inscriptos para vender alimentos. Bien. ¿La gente las puede utilizar a partir de hoy mismo, hoy viernes? Exactamente. A partir de ahora, en el momento que se retiran de aquí, luego de tener una charla donde les explicamos precisamente qué hacer, qué no hacer con la tarjeta, pueden ir a probarle y pensar algo rico y calentito para el mediodía. Muy bien. ¿Tiene, usted dijo, algunas limitaciones acerca de qué se puede comprar y qué no? Fundamentalmente todo lo que tiene que ver a la alimentación corre rápidamente. Si es, no sé, un producto de limpieza, no. No, no, no. O sea, pensemos que esta política de alimentación viene a reforzar la asignación universal por hijo. Entonces, todo lo que el dinero que utilizábamos de la asignación para la compra de alimentos, la destinamos para artículos de limpieza, artículos de perfumería y esto exclusivamente para alimentos. ¿Las reciben estas tarjetas quienes ya tengan la asignación universal por hijo o se ha anexado un universo mayor de personas? No, no. Esta tarjeta, las personas titulares de esta tarjeta son aquellas que reciben asignación universal por hijo por niños o niñas menores de 6 años. También es importante que las personas sepan que esta es la primera impresión que se está haciendo, que también que por situación de pandemia viene un poquito más lento todo, como todo lo que sucedió en todos los niveles. Entonces, es decir, aquella mamá que no la ha recibido hoy y es titular de la asignación y reúne las condiciones, cuando vuelvan a imprimirse también van a estar llegando. ¿Qué montos tienen asignados cada una de las tarjetas? Son dos montos. El monto por un niño o niña menor a 6 años es 4.000 pesos al mes y el monto por dos o más niñas o niños es 6.000 pesos. Ese es el monto. Si una persona tiene un solo hijo, 4.000 pesos como máximo. Si tiene dos hijos, 3, 4, 5, 6.000 como máximo en total, no por cada hijo. En total, exactamente. Una ayuda que va a venir muy bien en estos tiempos, teniendo en cuenta que muchas de las personas tal vez se dedicaban a hacer changas o a hacer tareas de limpieza en hogares y están imposibilitados de esa cuestión. Sí, sí, sí. Además, en este marco de la pandemia viene a reforzar y hacer un apoyo fundamental, tanto para las economías familiares como para las economías locales también. Pero esta política alimentaria inicia en enero, digamos, previo a situación de coronavirus. Entonces, tiene que ver con una política alimentaria que es Argentina contra el hambre, que viene para paliar situaciones de los últimos años de crisis económica grande. Romina, la última. Teniendo en cuenta que no se ha entregado oportunamente en tiempo y forma por esta pandemia, ¿en el día de la fecha el monto en vez de esos 4.000 es mayor? ¿Se acumula con el mes anterior? Sí, sí, es acumulativo, sobre todo teniendo en cuenta esta situación que atraviesa y que nadie esperaba, digamos. Están dos meses acumulados y también hay un refuerzo extraordinario por situación de pandemia precisamente. Le agradezco mucho la gentileza. Bueno, agradecer, agradecer por el acompañamiento. Es importante que la ciudadanía esté informada, que los comerciantes sepan cómo es esto, que es precisamente para alimentos. Y también, bueno, agradecer la coordinación con los concejales y el trabajo en conjunto de todos los niveles de gobierno, del gobernador, del ministro. Y también un agradecimiento al equipo del senador que nos viene acompañando por todo el departamento.